Y lo que estamos viendo es que nosotros estamos apoyando a nuestros chicos. Ellos decidieron tomar, no entrar a la clase más que nada, en protesta, porque saben, todos ellos conocen todas las anomalías, como ustedes les han mostrado en el canal, han expresado ellos. Nosotros como padres de familia estamos apoyándolos y la decisión que tomen otros tipos de autoridades, pues los niños son los que están decidiendo más que nada, es por el bien de ellos. Nosotros padres de familia estaremos dialogando nada más con Juan Antonio Martínez Martínez y Gil Belén Escobedo Palomino, que fue la que destituyó a la profesora Hortensia. ¿Cuándo fue la decisión contra su hija? Él fue el año pasado, hace un año exactamente. ¿Qué le hizo Nazario? El profesor Nazario en principio la agredió físicamente y luego la estaba acosando. Pues se puede decir que un acoso sexual porque la estaba mirando. Entonces su físico más que nada, y eso lo han demostrado a otros niños también con su... Más de las niñas han manifestado eso. Y lo que le digo ahorita, lo que vuelvo a reiterar, el diálogo sería de los otros padres de familia apoyando a los niños, porque este movimiento fue encabezado por los niños, no por la asociación de padres de familia, que es muy independiente, y también sociedad civil, porque aquí están involucrados exalumnos y otras personas diferentes, más que nada para recuperar el prestigio que tienen que hacer.